¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres que os invito a algo? No, coge lo que quieras, pago yo, todo. ¿Los invitas? Sí, sí. Pero no te interro no siempre. No pasa nada, pago yo, no pasa nada, pago. ¿Y a ti que te apetece? ¿Quién paga todo él? Sí, sí, paga. Pues, camarero, camarero. Hola, hola. Queremos tomar... ¿Dónde quedáis? Mira, yo, este y este. Bueno, vale, vale. Un ché guillap. Un ché guillap. No, un ché guillap. Pues dos ché guillap. Vale, pues dos ché guillap. ¿Y una que quieres ganar? ¿Y para dormir? ¿Sabes, mira? ¿Qué quieres tomar? Guisar. Varias cosas también. Estoy a probar. Vale, pues guisar. Es muy difícil. Y también quiero un ché guillap. Para tomar, para probar un poquito. ¿Y algo de tus comas? ¿Y algo que se te ocurra? ¿Este bueno? Pues otro de... ¿Qué mira? ¿Este? 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 ¿Este?